Hola, soy Domingo de tu taller de bricolaje. En esta ocasión y partiendo de una vieja ventana, vamos a hacernos un espejo. Es una vieja ventana que he rescatado de la basura, aunque podemos aprovechar cuando hagamos una reforma con un amigo nuestro o un conocido, familiar, realice una reforma, podemos pedirle la ventana y así convertirla en una forma de reciclar y de paso obtener un sencillo y práctico espejo. Evidentemente tendremos que hacer una serie de modificaciones, por ejemplo, quitar la bisagra, aunque eso ya depende del gusto de cada uno, el acabado que quiera darle, la imaginación que tenga cada uno. Puedes dejarle la bisagra y quitarle la bisagra. Yo he decidido quitarle la bisagra, los sistemas de cierres que traía la ventana, y para convertirla en espejo. Aunque, como bien digo, depende del diseño que quiera, o el acabado que quiera darle, puedes mantenerlo o quitarlo. Es posible, como me está pasando, y estamos viendo que algún tornillo no sale. Está oxidado, tiene la cabeza comida, en fin, nos ayudaremos de una mordaza, unas tenazas, unos alicates para retirarlo. En un lateral, en una cara de la ventana, tendremos lo que se llaman los junquillos. Es lo que estamos viendo, suelen estar sujetos con talla o clavo a la madera, y la función de estos junquillos es sujetar el cristal o espejo en el hueco de la ventana, para que no se nos caiga. Con lo cual tendremos que con paciencia y gana, para no romperlo, y usando unos formones, un destornillado de pala ancha, lo que tengamos, e ir retirándolos poco a poco. Como comentaba antes, están sujetos con tornillos o talla. Y una vez que retinemos los junquillos del hueco de la ventana, el siguiente paso, y en caso de que la talla o clavo se quede incrustada en el junquillo, será quitarla, retirarla. Ahí estamos viendo, unos martillos y unas tenazas, unos alicates, vamos retirando poco a poco las tallas o clavos que se puede haber quedado incrustada dentro del junquillo. Esta era una ventana que estaba en el exterior, con la cual la ventana, la madera estaba bastante deteriorada, por tanto he decidido lijarla con grano grosso primero, y luego al final he pasado una lija de grano fino, la lijada por todas sus caras, sus cantos, y evidentemente también los junquillos. En caso de no tener una lijadora eléctrica, también lo podemos hacer con un taco de lija y a mano. Habrá incluso zonas de la ventana que no podamos llegar con la lijadora, con lo cual tendremos que hacerlo a mano sí o sí. Por ejemplo, eso recoveco, lo estoy haciendo con un taco de lija, de grano grosso y luego ya un grano fino, y después del proceso de lijado, ya pasamos a limpiar toda la ventana bien para seguir con los siguientes pasos. Y el siguiente paso será aplicarle masilla al agua para tapar los agujeros donde estaban puestos los tornillos para sujetar los sistemas de cierre de la ventana o la bisagra. Usaremos masilla, yo he usado masilla al agua para madera. Esperamos el tiempo indicado por el fabricante de la masilla, para un secado óptimo, y a continuación, pues podemos darle o sellante si vamos a pintarlo, la ventana de un color, o en mi caso le voy a dar un barniz, con lo cual le voy a dar un tapa poro, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante al respecto del tiempo de secado, forma de aplicarlo, y demás. Y ahí tenemos el resultado final después de aplicar lo que es el tapaporo. El siguiente paso antes de aplicar el barniz es cortar el cristal, por ello medimos el hueco de alto y ancho, le quitamos 2 milímetros por ejemplo, 2 o 3 milímetros y cortamos el cristal. En la parte superior derecha te dejaré un enlace a cómo cortar un cristal, ya que hace tiempo que lo hicimos, por si quieres hacerlo tú en casa, no hay problema, lo puedes hacer perfectamente. Y una vez que colocamos el cristal, en este caso el espejo perdón, en su lugar, ya comenzamos a presentar, a colocar en su sitio, los junquillos, para sujetar este cristal. Primero los presentamos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y luego a continuación ya comenzamos a clavarlo con unas tallas, y recomiendo usar lo que estamos viendo, un cartón, colocamos un cartón debajo del martillo, y golpeamos siempre de esa forma, lateral, a ir rozando con el cartón, el martillo, y de forma lateral, para no romper el cristal. Es una presión un poco delicada, pero con paciencia y calma, la haremos sin problema, iremos clavando las tachas o clavos, de forma espaciada, 2 o 3 por cada junquillo, eso también depende del largo que tenga la ventana, y vamos clavándolos poco a poco. Y de esa forma habremos colocado los junquillos para sujetar el cristal. Ahora deberemos colocar lo que estamos viendo, 2 cáncamos cerrados, que es el sistema que he usado para sujetarlo a la pared. Lo medimos en cada esquina, a 3 y 3 centímetros por ejemplo, a 5 y 3 centímetros, y golpeamos el cáncamo como estamos viendo cerrado sobre la madera, como es madera penetra bien, no tenemos que usar el taladro, y luego usando un destornillador, lo metemos dentro, empezamos a girar, y lo podemos colocar sin necesidad de taladro. De esta forma, con los cáncamos cerrados, podremos sujetarlo a la pared, colocarlo en la pared, lo que es el espejo, en la forma fácil y rápida de poder sujetarlo. Bueno, y de esta forma tan fácil y sencilla, habremos convertido una vieja ventana, que su destino va a ser la basura, en un espejo. Bueno, si te ha parecido interesante el vídeo, dale me gusta y compártelo. Suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que vaya haciendo, además de apoyar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.